Tú, como yo, has buscado desde niña ser feliz Has tenido que llorar y también que decidir y luchar Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar Y una chica quiere decir, mira no te aguanto más Nunca más, nunca más Pero ¿cuándo darías por volver? Adivinase a quién una vez más A aplicar adiones de papel O a mirar a tu nombre en tu portal Pero ¿cuándo darías por volver? A juntar con tu perro una vez más A mirar de reo con el pastel Que se burló de ti tras el cristal ¡Suscríbete al canal!